El presidente Trump El presidente Trump no lo detienen ni las protestas, ni el clamor internacional. Hoy la Casa Blanca por Twitter publicó esta foto del primer mandatario, firmando una nueva versión de su veto migratorio. Pero la presión sí es evidente en esta nueva orden ejecutiva que es más moderada que la que fuera bloqueada por las cortes el mes pasado. Suspende por 90 días la entrega de visas a ciudadanos de seis países, mayoritariamente musulmanes, pero retira de la lista a Irak y también frena, ahora temporalmente, el programa de refugiados siglos. El secretario de Seguridad Nacional dijo que viajar sin regulación no era un privilegio universal, especialmente cuando la seguridad está en peligro. Sin embargo, para algunas agrupaciones como la Unión de Libertades Civiles... Esta segunda orden solamente enseña que la administración por fin se dio cuenta que la primera era indefensible, pero nosotros todavía creemos que este veto es un veto musulmán. Este veto migratorio entrará en efecto la semana que viene y con esto el gobierno está tratando de evitar que haya caos en los aeropuertos como el que vimos en enero. Y también algunos términos buscan evitar bloqueos judiciales. La orden ejecutiva no afectará a quienes ya hayan recibido visas para entrar a Estados Unidos y tampoco a los que tienen doble nacionalidad o sean residentes legales. No obstante, grupos musulmanes prometen no quedarse de brazos cruzados. Recurriremos a los tribunales a buscar la protección de la constitución ante estas medidas inconstitucionales, racistas y xenofóbicas. En Miami, Angie Sandoval, Noticias Telemundo.